De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado. Con la presencia de los senadores José Géneco y Didier Lobo, el gobernador, los alcaldes y representantes de la comunidad cesarense, al igual que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se dio a conocer el objetivo del Plan Vial Departamental del Cesar que busca construir entre todos desarrollo y productividad. Más detalles en la voz de Elfi Galeano. En el lanzamiento del Plan Vial Departamental, denominado del Urbano a lo Rural, la ministra de Transporte resaltó a la región por ser el primer ente territorial del país que en época de pandemia y en un tiempo récord actualizó el instrumento de planificación donde se priorizan 27 ejes de colectividad. Este fue el primer ente territorial que en época de pandemia y en un tiempo récord actualizó el instrumento de planificación que es el Plan Vial Departamental donde se priorizaron 27 ejes de conectividad, de los cuales 8 se consideran estratégicos y que son fundamentales para el potencial futuro, pero también queda un orden de mediano y largo plazo sobre esos siguientes corredores, se contratan estudios y diseños y con eso se van haciendo viables, financiar y conseguir los recursos para construir la competitividad del departamento a nivel de conectividad vial y que obviamente hace un gran cambio en términos de lo que va a ser el departamento, en términos de desarrollo económico por las alternativas que le va a brindar a todos los habitantes del departamento en términos de productividad, de competitividad, de que la gente no pueda solo sacar sus cosechas sino que los niños puedan ir a sus escuelas, que pueden ir a los centros de salud. El senador José Alfredo Géneco del partido de la U aseguró que el Plan Vial es muy ambicioso toda vez que son muchas familias beneficiadas para sacar sus productos agrícolas. El Plan Vial es un plan generoso con cada uno de los municipios del departamento del Cesar, un estudio que se hizo de acuerdo a las inversiones que se han hecho en el pasado y las que se requieren en cuanto a conectividad y productividad de cada uno de estos municipios, tanto los que están ubicados en la zona de la cordillera, en la parte que comunican a la parte alta, todo lo que tiene que ver con la producción agrícola y que nos va a ayudar a potencializar al departamento del Cesar. Nildo Vázquez, agricultor de la Serranía del Perijá, aseveró que lo más difícil para sacar la cosecha son las vías, pero con el Plan Vial se puede solucionar un problema de años. La bendición, eso sería lo necesario, lo que más necesitamos nosotros, pues que eso es lo que más nos complica a nosotros es la vía. Por ciertas cosas, por aquí se cultiva la naranja, lo que son esas cosas así, eso más bien eso sale como regalado porque la vía, el primer pretexto que le ponen al vendedor es la vía. Entonces, ¿qué puede hacer la persona? Vende sus cultivos mal vendidos por el tramo de la carretera que no está en buenas condiciones. El senador Didier Lobo del Partido Cambio Radical enfatizó que es un hecho histórico para los 21 municipios del departamento del Cesar que saldrán beneficiados. Esto es un hecho histórico que se da hoy en el departamento del Cesar. Yo creo que el Cesar en los últimos años ha venido mejorando su infraestructura en la parte rural, en la parte alta donde se benefician los campesinos. Y Luis Alberto, en su primer mandato fue ambicioso con 344 kilómetros. Hoy nuevamente retoma para darle continuidad a lo que hizo el primer gobierno de él. Y bueno, hoy se ve reflejado equivalente a 300 kilómetros, que va a impactar en 21 municipios del departamento del Cesar en su conectividad rural. Nosotros como Congreso jugamos un papel importante en la interlocución entre el gobierno departamental y el gobierno nacional. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, explicó que los beneficios del plan vial se verá reflejado en seguridad, salud, productividad, competitividad, turismo, educación y deporte. Tenemos más presencia con la fuerza pública y eso nos mejora muchísimo la percepción y creemos que este es el primer factor de importancia. El segundo está relacionado con la salud. Gracias a los proyectos viales que hemos desarrollado, ministra, nuestros campesinos especialmente ya no han tenido que sacar a los enfermos en hamacas, sino que ya han llegado ambulancias a zonas donde nunca antes había entrado la salud a prestar un servicio como este. Después de eso, también tenemos un factor súper importante y es la productividad, cómo las vías garantizan que los productos puedan salir a tiempo, que no se pierdan especialmente la producción del campo en las épocas de invierno. El plan vial del departamento del Cesar contempla más de 2.500 kilómetros de vías rurales que iniciará con una primera fase de 300 kilómetros en 27 tramos de 21 municipios y se prevé que puedan estar listos para junio del próximo año. En Podcast, Voces del Senado, El Figaleano.